... Buenos días... Hola, buenos días... Hoy nos hemos puesto una indumentaria para no pasar desapercibidos... Y estamos en Torrellas... ...con un pueblecillo de por aquí, cerca del Basque Obregat... ...y vamos a hacer una ruta de cuántos kilómetros... Entre 12 y 13... ...pero no es por la longitud de los kilómetros... ...sino porque hay desnivel, ¿no? Sí, unos 600 metros... Pues hala... ...caminar, ¿eh? Nada de correr... Camina, el correnar no toca ahora... No toca, no toca... Sí, de hecho hay un pío aquí en el track... ...que parece que hizo lo mismo que quieres hacer tú... ...probar a ver si es por allí... Lo hice yo... Igual puse un punto aquí... ...pues vamos por este... ...como creo que es un recorte, ¿eh? ¿Veis? Un recorte... ...vale... ...estamos bajando en bicicleta... ...pero hace mucho tiempo, ¿eh? ...el final lleva unos pasos... ...que no son muy difíciles... ...porque aquí es un recorte si quieres... ...tenerte por favor... ...ves, estos pasos... ...no sé si llega de serio... ...porque... ...pero... ...lo podemos hacer, ¿eh? ...lo podemos hacer, ¿eh? Creo que hemos... ...esto lo hemos llegado a bajar en bici... ...lo que no tienes que hacer es... ...el... ...el final... ...a la tierra... ...sí, porque es un ángulo recto... ... muy... ...para... ...aquí el camino está marcado... ...con que te diga yo... ...ja, ja, ja... ...es un tramo un pici, ¿eh? ¿Pero no? Es chulo... ...es chulo... Gracias. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Hay que subir por aquí, ¿eh? Mucha vegetación por ahí. Sí, pero por aquí también. O sea, esto es que... Le falta un poquito de mantenimiento a este camino. Sí, ¿no? Lo veo por la izquierda, ¿no irá por la roca? ¿No irá antes tuyo por allí? No. ¿Por arriba de la roca? ¿Por aquí encima? No. No, no, no. Seguro que no, ¿eh? Seguro. Esto va por aquí, pero en esa dirección vamos bien. Pero esta zona está muy tapada de hojas. ¡Ahora, va! ¡Aaah! ¡Hasta puta, tía! Me han caído. ¿Puedo ver? Está muy tapado de este rocón. Yo no estoy seguro, ¿eh? No veo yo aquí delante algo. ¿No? No. ¿No ves salida por aquí delante? Estamos en track, ¿eh? Bueno, ha estado bien este, ¿no? Sí, sí. No existía, ¿eh? Es la pura verdad, ¿eh? Donde tienes el camino, se pasa. Y donde no, no se pasa. Mira qué chula es. ¡Maldita! Y aquí otra. ¡Joder! No, las tomas de Can Riera, ¿eh? Está escondido de la hostia este camino, ¿eh? Mira esta, qué guapa. ¡Hala! La cabeza. Mira, ¿eh? Mira esta, qué guapa. Mira esta, qué guapa. Mira esta, qué guapa. Sí, sí. Sí, sí. Es que es incómodo buscar por aquí. Es la rata del barrer. El cual va a verla, ¿la ves? Venga. 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 Venga, ¿eh? Venga. Venga.